En ya varias ocasiones, Tiempo y Espacio le ha presentado imágenes del arroyo El Temazcal, que en varios puntos sufre daños de consideración. El segmento más afectado es una zona en la que el canal, construido con piedra y mortero, comenzó a hundirse y sufrir deslaves en sus costados, mismos que han sido documentados y expuestos por este medio de comunicación desde hace cuando menos dos años. Los daños, no obstante, siguen sin ser atendidos, tal y como se comprobó este miércoles en un recorrido. Desde hace cuando menos un par de años, Tiempo y Espacio le ha presentado el caso del arroyo Temazcal, que en diversos tramos sufre daños considerables que han sido ocasionados tanto por el paso del tiempo como por avenidas intensas de agua. En este tramo, que se encuentra junto a la colonia Ferrocarrilero, se recrudecen esos daños, esa afectación, tal y como se aprecen las imágenes. Aquí hay algunos espacios en los que prácticamente la barda que permite la existencia del canal desapareció. Y no solo eso, sino que hay hundimientos y otros problemas que podrían repercutir en los terrenos aledaños a este afluente, muy útil en el caso de que haya inundaciones o cuando hay lluvias intensas en esta zona al norponiente de la ciudad. Y las afectaciones están creciendo, pues además de los deslaves en las laderas, ya se presentan hundimientos que lucen como el preámbulo de un problema aún mayor. Este es uno de los puntos en los que los hundimientos más evidentes se ven, se notan. Como puede apreciar en las imágenes, la humedad es tal que la superficie se ha reducido en alrededor de medio metro y ya prácticamente la cama de piedras que sirve de soporte a este canal desapareció por completo. Incluso se nota como algunos vecinos han hecho algunas actividades quizá impropias para ir rellenando este sitio, como la colocación de escombro que está mezclado con basura, pero que han sido insuficientes para poder resolver los daños que se tienen en este canal pluvial. Aunque el flujo de agua no es constante por este canal, resulta fundamental cuando existen grandes avenidas de agua, pues es la única vía para desfogar la llamada presa del hielo, ubicada al norponiente de la ciudad y que se encuentra aledaña a una docena de colonias, las cuales son una eventual zona de riesgo de inundación en el caso de que se desborde este arroyo. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.